Celebra CDH Chihuahua Sesión Ordinaria de Consejo Infantil. Convoca a CNDH a concurso nacional Niñas y Niños Consejeros. Defensor del Pueblo de Colombia se ha llamado para proteger a niños y niñas en conflicto armado. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En el marco del Día de la Niñez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua celebró la sesión ordinaria de su Consejo Infantil, integrado por ocho menores de diferentes municipios del estado. Dicha sesión la encabezó como presidenta la niña Sofía Orozco Pérez, de Ciudad Cuauhtémoc, dirigida por el secretario técnico Jesús Giovanni Chavarría Martínez, de Ciudad Juárez, y las consejeras Carmen Marcela Amésaga García, Deban y Ramírez Navarro, ambas de la Ciudad de Chihuahua, Yaretsi Valentina Goné Cardoza, de Ciudad Camargo, Melisa Contreras Ibarra, de Ciudad de Parral, Fernanda Trejo Venegas, de Nuevo Casas Grandes, y Dana María Castillo Ortiz, de Ciudad Juárez. De igual forma, se festejó a los hijos en de hijas del personal de la CDH Chihuahua, quienes tuvieron oportunidad de presenciar la sesión del Consejo Infantil, además de convivir, participar en rifas y concursos para hacerse acreedores a regalos y juguetes acordes a su edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos convoca a niñas y niños a participar en el concurso Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, cuyo objetivo es promover su derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les interesan o afectan, considerando su edad y grado de madurez, así como difundir entre ellas y ellos la labor de los organismos públicos de derechos humanos. Podrán participar las y los infantes de 10 a 12 años de edad cumplidos al 30 de julio de 2018, quienes deberán presentar una carta escrita con bolígrafo de un color visible en una hoja de papel del tamaño o características que prefieran, puede ser a mano, a computadora o máquina de escribir. Las niñas y los niños que resulten ganadores, además de recibir premios sorpresa, desempeñarán por un día el cargo de consejera o consejero de la CNDH, para lo cual viajarán a la Ciudad de México con un acompañante, para asistir a la ceremonia de premiación y ser parte de la sesión del Consejo Consultivo de este organismo en el mes de noviembre de 2018. La convocatoria está disponible para consulta en www.cndh.org.mx. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, encabezó una visita de verificación en la Comuna 13, Belén, Zafra y el corregimiento de Altavista en la Ciudad de Medellín, para constatar la situación de derechos humanos con motivo del accionar violento de los grupos armados ilegales. La Defensoría lanzó una alerta temprana de riesgo en la Comuna 13 de Medellín, advirtiendo que se estaban violando los derechos humanos por el incremento de los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano, resultado de las acciones violentas de las bandas criminales en esa zona de la ciudad, además de la utilización de niños, niñas y adolescentes para el tráfico entre los combos. El defensor del pueblo hace un llamado enérgico para sacar a los niños, niñas y adolescentes de este conflicto y permitirles que puedan ejercer sus derechos a la educación y a la libre movilidad y asimismo impulsará la convocatoria de una mesa ampliada de derechos humanos con la institucionalidad del departamento y el municipio para hacerle seguimiento y recomendaciones a las autoridades. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, se refirió a la caravana de migrantes centroamericanos que realiza su recorrido por México y dijo que toda persona que justifique haber salido de su país de origen por causas de persecución o amenazas tiene derecho como refugiado a pedir asilo. Al respecto, el Ombudsman hondureño aceptó que no se trata de intervenir en la soberanía de los estados para determinar su política migratoria, sino recordar el sometimiento de los estados al cumplimiento de los tratados internacionales. Explicó que Estados Unidos de América es parte del protocolo de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y en ese sentido toda persona que ha tenido que salir de Honduras por persecución de cualquier tipo que justifique las amenazas, inclusive por las mismas bandas de delincuentes, tendrá el derecho como refugiado a solicitar asilo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. HNoticias